¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Final Fantasy Weekly! Soy hoy, el primer especial de Ingerhal Ah, que tengo datos en el spotpass Lo primero es que tenemos el cuartel Conversación rápida entre Libia y Brady sin resultados Libra gana 25 de experiencia Owen gana 27 Sully nos consigue un sable de Irica Y Libra nos da algo más de lo habitual Ahora bien Ups Tenemos que ir a otro sitio Bueno, ¿dónde están las cajas? Voy a comprar algunas Muy bien, he comprado un montón para tener un buen rato hoy Que hoy además Toca carne extrema Vamos a empezar usando la primera Espero que no haya mal rollito Porque vamos a comenzar Y vamos a empezar con Irica Y... Mía Con lo que necesita el inventario Que casi se me olvidan Voy a darle dos sables con su nombre Mira que a mí nos voy a guardar No me fío ni un pelo Cuarto Ahí vamos Cuarto intento Ahí está Mientras ocurra esto Al inicio mejor Olé Ahí va Un 33 Más Cada uno tiene su objetivo en la vida Así que... Vamos a intentar que se hagan bien El único problema El único problema es que he hecho unos cálculos Y Irica Va a necesitar muchas escaramuzas Eliminada Como no... Ya no le toca a mía Bueno, aquí espero que llegue a más nivel Olé Son dos temas de patillas y listos Primer enemigo eliminado O sea... O sea... Otra casa Bueno... Como no colocamos aquí... Genial... Toma esa... Resurrecto con piel El animal... Más de mil niños este... Yo voy por el dañino siempre Yis... Bien... También ayuda lo mía... Uy... Este era zombi... No lich... Ocho... ¡Nueve! Y van dos escaramuzas... Olé... Venga, mátame... pero no así pero no así por favor dando un recorte tridimensional menos mal que ahora mía se encarga de recortar ella y subir al 15 además siempre suelo mandar a los en Gerhard de Gremit Torn 2 necesitamos una más se hace raro usar a alguien no habitual olé, 10 avanzado digo nivel 10 base y ahora con emboscada y es hora de que mía sea la que te ha que toma dolor 16 para mía corte de patilla fulminación ahora bien ya tenemos esta ronda hecha están en un religión así que voy a usar sellos maestros a mí la convertirá en esparachina que me mola más para ella por lo que mejora casi todo y a Erika ahora la vamos a convertir en asesina así la potenciación siempre es superior mejora casi todo menos la magia está clarísimo ahora bien nos vamos a tirar un momentito al árbol de Mila y voy a comprar dos sellos segundos por si las moscas esto siempre ayuda vamos al siguiente objetivo en que dejar ahora le toca a Lin y Catarina vamos a ver su inventario y darle a Lin unas cuantas espadas de hierro dos y a Catarina le vamos a dar el vendaval de Selica pero que hago Dios que este no era el plan el plan era Piki menos mal que me he colgado a tiempo hoy no me dan ninguna otra experiencia ¿cómo se nota en el Resurrecto? ¿cómo se nota en el Resurrecto? ¡olé! ¡olé! vaya Piki al 26 tiene que llegar al 30 para que veamos el efecto por si nuestro amigo Lachero intenta algo vale fundidos y ahora me voy al Puerto Ferox aquí que nos ponemos y comenzamos colocamos a Lin junto a Piki y veamos qué ocurre primer golpe bien perdón 27 para Piki y por si queréis hay varios especiales más de Inherjar próximamente planteamos no todo puede ser en una noche 28 para Piki con una espada en plata en plata se nota que ya quedan dos mueren de un golpe todos se nota porque un mal que tengo algo potente vale otra más de momento con la nuestra nos hemos salido usamos otra caja y otra ahora son arcos y comenzamos ya colocamos esto veamos que nos toca esta vez dominio de armas por lo poco que me sirve a mi yo confío al menos en la resistencia de Piki 29 señores arqueros prepárense para sufrir perfecto Lin igualmente me refiero ole 30 ya no sube más no va más y ahora le toca se mata a Lin lo siento con el toque de atención solo que azul y tu hacha cortita ole otro más estupendo ahora vamos a situar nuestra siguiente escaramuza usemos la caja aquí en el mar y le toca a Lin y a Catarina bueno Catarina no llevaba el vendaval celica llevaba un bolgaroné que es de más potencia bueno aquí está Lin situada bien y empiezan todos a sufrir 19 avanzado para Lin genial y este ritmo ya hemos casi matado a todos compruebo si ese su reto me alcanzaría teniendo en cuenta mi posición porque como Lin llega al 20 al máximo que puede llegar si este tío ah es lich da igual vamos a por bolgarones ole supremo ahora bien que se me olvidaba una cosa los sellos normales es una vez que usemos uno en primer lugar en mi caía que vamos a cambiar la de sabia hay dudas hay algunas dudas pero mi opinión fue la de caballera oscura así usemos el sello y toma potencia aumenta todo menos magia y espelocidad y ahora el camino ahora que me estoy acordando es hora de darle el dabal de chelica a quien se lo he dado a Cecilia ahora bien comenzamos quitando a casi todos los que ya han participado solo quedan después de Cecilia Clyde y me olvidaba de que también un queda usar a Marcy Roy los más bestiales bien 19 para Catarina se nota que estoy dando caña ahora tú tú eres el siguiente en morir no hay subida necesitamos otra más y yo sé dónde vamos a darla está claro en el yermo fronterizo se nota que tengo un carrito lleno ole ole y ole gente casi lo conseguimos máximo totalis genialis encima he logrado lo que yo quería que no se me acercaran ni locos bien Cecilia dale con el vendaval de célica fundición total además queremos que Cecilia llegue al 15 avanzado ya ese es el objetivo oh yeah vamos a ahora usar otra caja de onda aquí en el puerto y vamos a situar también el autor de los puertos que nos queda que fíjense ya los que hemos usado ya incluida mi caja que tenía que subir de clase pero vamos a colocarla para que se coloque enfrente pero un segundo que tengo que preparar los objetos otro vendaval de celica para mi caía y para clave que vamos a dar dos lanzas supremas no tres lanzas supremas para que den la supremacía si es necesario ahora bien Cecilia se coloca aquí dispuesta todo ganas creencia genial y mi caía se coloca aquí por sí las moscas por cierto ¿sabéis que los engerhards se pueden repetir varias veces incluso eso es lo que hace a cada engerhard sus repeticiones de diversas formas sin poder una realidad muy bien debute mi caía en cuestión de un minuto estamos más cerca del fin ole el vendaval celica siempre funciona no no debía ser debutar a mi calla hoy que así no hay experiencia para Cecilia y demás ¡Ole! y ahora vamos a hacer las cosas bien que nos quedan solo 4 cajas hediondas y no quiero perder mi bien ¿ahora bien? Micaea y Clive solo, en este caso a Clive solo quiero ponerlo al ¡Ay Dios! que me quedo a Clive digo a Micaea en vez de a Clive digo en vez de a ¡Uy! que he confundido los enjerjer una costumbre mía vale 10 avanzado para Clive que era lo que se quería o me tienen hecho una encerrona tridimensional formamos un corazón perfecto ¡Ole! ¡Micaea tú encárgate de matarlos a todos y ahora que están encerrados van a tardar muy poco en caer en caer 3 2 1 0 ¡Ole! 31 14 de juego que llevamos oye oye solo nos quedan 2 cajas y no tenemos muy bien, ahora le tocan los remates definitivos vamos a colocar a Roy el único problema de un engeijar es que es muy débil es más débil muy bien, Cecilia 15 avanzado y tiene apoyo plus por lo que nuestras situaciones mejoran y ahora Cecilia tiene que verse obligada a usar Chouron uy, 16 avanzado es hora de detenerle los pies y que empiece a dar Roy que además Roy necesita muy bien nos los cargamos aquí y ya solo nos queda un par de personajes que merecen un poquito de experiencia Roy y Mar y habremos acabado hoy habremos acabado por hoy muy bien Mar ahora vamos a darte unas espaditas de hierro y lanzarnos al ataque muy bien listos para todo wow wow zombie sé que es absurdo pero creo que le tocaría mejor a Mar primero por esto 16 para Mar además hoy queremos que llegue al 20 puede llegar a 30 niveles así que sería una exageración intentar que llegue más lejos genial genial Mar no tal que tú y Roy os lleváis bien uy se nota la sangría uy 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 esto está loco vale 5 avanzado para Roy que era lo que se quería potencial habilidad una espada de plata bueno 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 que aún no está muerto ahora sí está muerto con lo que Mar se queda a solas vamos a guardar por si las muestras 17 pero Mar se está perdido casi casi no hay ningún puente pues me parece que vamos a guardar otra vez que si puedo ganar de milagro que el milagrito me asista no hay ningún puente voy a ir por hoy eh que es eso vuelvo a seguir toma 5 acción y no se sabe ni por qué me ocurren estas cosas a mí he decidido colocar a mí que haya por sí matan a Mar o a Roy o a los dos para que no haya Game Over que acabemos con los resurretos acá muy bien ese zombie lleva Mar al 16 avanzado al nivel 16 toma eso y 4 avanzado para Roy cada vez más cerca de tener a Roy a tope y a Marty muy bien 17 avanzado Mar pero menos la espada de plaza llegó junto a tiempo muy bien ahí vamos ahora empezamos a acercar a Micaía porque esto va a tardar poco en dolernos ole Mar 18 y queremos que llegue a 20 bueno el siguiente es que tiene que llevarlo a 25 bien vamos por este ven la guerra bueno Mar muerto buen espadazo a Micaía la acercaré cuando empiece a haber problemas si fallo muero pero aún así me mola ayuda ayuda un poco está muerto por lo menos planes alternativos irán siempre tiene mucha potencia a este área menos mal que solucionamos el problema me quedé sin venta la acercaré más y no ahora bien vámonos a un sitio más flojo el coliseo ferox y usamos la última caja de onda que nos queda hemos hecho 3 escaramuzas en cuestión de un rato tenemos a casi 10 en herjares a buena potencia encima prefiero que esto sea para mar además de que fue en polaris necesita mucho bien, mar 19 más bronte esto es la guerra es estupendo solo estupendo ese lich muere después de antes esto está yendo bien ahora muy bien 20 para armar lo que se quería nos puedo hierro lo dejo para otro momento y ahora el remate de Roy y ahora nos queda vamos a hacer una pequeña escaramuzza nada más que es lo único que nos quedaría así que compro una sola caja de onda y la colocamos acá para que Roy haga su trabajo el sol hoy a darle muerte al enemigo a ver que hay dominear más mejor 5 y nueva habilidad así que nueva ahora y buen final para hoy solo que nos queda deshacernos del bronce que han acumulado todos los Inger Haroi más Micaía Cecilia Clive Catarina con un lado bastante bronce y también Nin Tiki Mía no por suerte Eirika y ahora el bronce del carro 6 cajas de bronce ya tenemos 23.000 otra vez ahora bien solo me queda usar este segundo sello con Lin y convertirla en gran estratega e ir a comprar otro sello más otro segundo sello por usarlo en Catarina y habremos acabado las cosas nunca son simples pero si podéis ser mola y ahora el sello en Catarina y ahí vamos convirtiéndola en Auriga Oscuro para que se rematen las ideas perderá un PS pero ganará más seguro los Auriga Oscuro son algo potente genial y ese es el remate de hoy en el próximo episodio volvemos a la carga con hijos ¡Gracias!